Constantino, que huele, pound for pound. Little Giant Baxe. Estamos con Isaac Cruz. Isaac, obviamente una tremenda victoria, un tremendo no-kill. ¿Cómo se siente pagarle el legado a tu familia, a tu familia y a tu país más que nada? Pues nos sentimos muy contentos, ahora sí que no fue nada casualidad. Ha sido un gran esfuerzo, un gran trabajo que se ha venido haciendo desde chico. Y bueno, ya nada, en esta noche venimos a culminar, venimos a realizar el trabajo y a darle un nuevo campeón a México. ¿Qué mensaje le das a Ryan García? Estaba viendo la pelea, él dice, te noqueo. No, yo no tengo nada que hablar, como lo he dicho, quien quiera venir y probar todo lo que han hablado, pues yo estoy aquí dispuesto y yo no tengo ningún problema para que se pueda hacer la pelea contra él. Y ahora es momento de que nuevamente se pueda retomar la negociación con Golden Boy, con su equipo de trabajo de Ryan y con mi equipo yo no tengo ningún problema. ¿Y St. Davis qué mensaje le das a él? Él también estaba viendo la pelea. Él escogió a Roble y que pensó que Roble te iba a ganar a ti. No, como te vuelvo a repetir, yo no tengo nada que decir, yo dejo que mi trabajo hable arriba del ritmo y que ellos se queden mal el día de mañana. ¿Y qué pensaste cuando oíste el público que empezó a ladrar? No sé si lo viste, te poniste la máscara y la gente empezó a ladrar. Sí, ahora sí que fue una expresión muy padre, muy bonita. Nunca me imaginé poder escuchar, apreciar toda la bulla, la gente. Ahora es que me sorprendió la verdad de cómo la gente me recibió desde el inicio, desde que me vio entrar al ring. Toda la gente la apoya y pues realmente Roble andaba nada más con su esquina, los únicos que le estaban gritando. ¿Qué te dijo tu esposa después de la pelea? ¿Cuál es de qué ganaste? No, pues estaba muy contenta. Ahora sí que como toda familia, toda mujer o esposa de cada boxeador, pues sabe los logros, los sacrificios que se tienen que hacer para poder llegar a estos puntos y como todo boxeador y como toda mujer con lágrimas en los ojos y muy contenta. ¿Ryan García, Janey, quién gana? ¿Qué piensas de la pelea? Pues es una pelea complicada de poder decir quién va a ganar. Los dos le van a apuntar un golpe. Es una pelea que va a haber muy pocos golpes y pues en realidad nadie no se inclina para ningún lado. Al final de la pelea le dijiste así a Rolly y su cara no tenía como ni expresión. Sí, bueno, sí que nosotros dijimos, ¿no? Él está hablando mucha basura antes de la pelea y nosotros hablamos arriba del ring y fue lo que le dijimos nada más y le hicimos una señal de que pudimos con todo lo que había dicho. ¿No le dijiste nada después de la pelea? No, ya no le dijimos nada, ya no tuvimos oportunidad de verlo ni nada. Al final, ¿cómo se siente que te robaste el show, te robaste la noche y te coronaste? No, pues muy contentos, muy agradecidos y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir dando grandes peleas. Gracias. 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 Gracias.